Más allá del sol nací, una estrella en el cielo me trajo aquí para sanar, para descubrir el gran secreto, el gran misterio de vivir en amor. Te honro y te canto cuando me levanto, levanto mi rezo agradeciéndote a ti, gran creador. Creador de los cielos, la tierra y el aire, el agua y el fuego y el todo de mí, y el todo, todo de ti. Todo es un espejo perfecto reflejo de lo que hay en mí, de lo que hay en ti. El amor me levanta, divina fragancia, aliento de vida atraes la luz a mi vivir. Este vídeo sirva de fuente de inspiración para todos los seres en el día de hoy. Dios habla tú por mí, dirige las palabras, el movimiento, el pensamiento. Gracias. Hola, hola, bienvenidos al mundo de su ama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy son súper buenas noches. Las 8 de la tarde, un milagro para mí estar a estas horas haciendo un vídeo, la verdad. Ay, la verdad es que he estado muy ocupada. Quisiera dedicarle más tiempo al canal, pero últimamente pues tengo la agenda a tope con los acompañamientos privados. Y bueno, pues ahora me he cogido jueves, viernes, sábado y domingo para poder, hoy es miércoles, para poder hacer cositas en el canal, poder hacer los subliminales que aún no los había hecho a las personas que me los habían contratado y bueno, y hacer cositas para mí también, ¿no? Que me agraden. Aquí estoy con el pijama. Normalmente, ya lo sabéis, que me he hecho dormir sobre las 8 y media de la tarde o así, a las 5 y media estoy ahí dándolo todo. Pero bueno, ahora también pues con las sesiones alargo un poco. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues ha sido algo que en la última, en el último acompañamiento que he hecho hoy, pues, uy, veo un gato por ahí, veo un gatito. A ver, ni cortar vídeo ni nada, como siempre, espontaneidad. Anda, pase usted, señor Gabriel. Señor Gabriel. Le hemos dejado pasar. Y estábamos a, ha llegado, hemos llegado a la conclusión, ¿no? Y bueno, pues, lo típico, ¿no? Yo lo que quería hablar ahora es el deseo. ¿Cómo te aparta del deseo? Bueno, Gabriel, será verdad esto. Entonces, el deseo nos aparta del deseo. ¿Eso qué significa, no? ¿Qué profundidad hay detrás de ello? Bueno, lo primero, me considero una persona bastante devota. Entonces, mi gran devoción siempre es hacia Dios, hacia la divinidad. Cuando uno se entrega a un trabajo tan grande, espiritual, cuando uno entrega su vida a Dios, su vida se entrega en cuerpo y alma, ya no se te permite, ¿no? Porque depende de los trabajos inconstitivos. O sea, es decir, si uno no está haciendo tanto trabajo interior, pues se te va a permitir ciertas cosas. Pero si no, cuando estás entregado, ¿no? Y a la chica que he atendido hoy, pues ella ya empieza a estar bastante entregada, ya no se te permite poner el poder, es decir, en algo que no sea Dios. Poner tu felicidad en algo que no sea Dios. Entonces, el deseo te aparta del deseo. ¿Eso significa que es malo tener deseos? No, uno puede tener deseos. Otro gato... Voy a tener que darle al pause, ¿o qué? Este se llama Miguel, que está de casa de acogida y el miércoles que viene se va. A ver... ¡Miguel! A ver... ¡Pasa! ¡Venga! ¡Otro! A ver si ya me dejáis de darme el polsaco. Continuamos. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso era alguien, ¿no? Que no me llama. Han pasado 20 días y no me ha llamado. Pues yo he puesto este ejemplo, que es muy interesante, porque yo lo he vivido en persona. De hecho, hay un libro, ya que muchos de los que me acompañáis aquí en este canal, Bendita Familia, que está creciendo un montón, ¿verdad? Muchos tenéis este libro, ¿no? Yo os propongo que si tenéis este libro, os leáis el capítulo del deseo y la página 137, Las expectativas. Y podréis comprender muchas cosas. Es decir, vamos a ponernos en la situación de cuando alguien entra en la ansiedad de aquí a alguien no le llama. Eso lo he vivido yo, ¿no? En la ansiedad de que alguien no me llama, no me llama, no me llama, no me llama, no me llama. Bueno, lo primero que ocurre es que tú estás, nosotros somos energía constante, entonces quedamos en un campo energético de vibrando, ¿no? Como en resonancia ahí, no me llama, no me llama, es que no me llama. Y empezamos a generar esa negatividad. Resulta que aunque la otra persona esté a miles y miles de kilómetros de ti, aparentemente en el mundo físico, pero vivimos en el mundo, no vivimos realmente en el mundo físico, vivimos un mundo espiritual, sí o sí, nos guste más o menos. Entonces, todo está conectado. Estamos conectados por, yo he visto esos cables con las medicinas, estamos todos conectados, la información llega aquí y ahora a la velocidad de la luz. Es decir, Dios es tan perfecto que su perfección se manifiesta inmediatamente y esa forma parte de la perfección, de la divinidad. Entonces, tú estás enviando ese tipo de pensamientos, bueno, otro. No me llama, no me llama, no me llama. Y eso está ahí vibrando. ¿Y eso qué ocurre? Que estamos encarcelando, esto es muy interesante, encarcelamiento mental. Eso me lo ha enseñado el Aichin. ¿Cómo encarcelamos a alguien mentalmente? ¿Cómo creemos que una persona es de cierta manera? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en nuestra mente que inevitablemente al otro le está llegando? Y aunque la otra persona nos quiera, nos ame, en lo más profundo de su ser, por supuesto, todos somos amados, porque todos somos, ¿no? Resulta que energéticamente le está llegando una vibración que le genera que repele. Es que no es atractivo eso, o sea, es decir, no puedes sentirte atraído o sentir repulsión, ¿no? En este mundo, pues esa energía es repelente. ¿Por qué? Porque como encima tú estás encarcelando a esa persona mentalmente, en realidad está interpretando el papel que tú le estás pidiendo inconscientemente que interprete, no me llama, no me llama, no me llama. Y el otro sin saber por qué, conscientemente siente como que no le apetece llamarte, que no le apetece verte, y es por eso, es por esa energía de encarcelamiento mental y expectativa. Y encarcelamiento mental a qué me refiero. ¿Cuántas personas se enamoran, que es una ilusión, estar enamorado? No hay nada real ahí. Ese enamoramiento genera pensamientos. Entonces, esa persona, sin darse cuenta, muchas veces al día piensa en la otra y se acuerda de la otra. Y la otra, no sabe el por qué, pero en realidad te está recibiendo todos esos pensamientos porque no hay separación. Entonces, el hecho de desear a esa persona te separa de tu deseo. Sí o sí. Y esto, os hablo desde mi propia experiencia, que la viví y aprendí mucho de ella. Y luego, ya, pues no hace falta personas, sea lo que sea, ¿no? En mi caso, Miguel, venga para allá, por favor. Cualquier cosa que deseamos, hay como una creencia inconsciente de que eso nos va a dar la felicidad. Nos va a hacer, yo qué sé, sentir más libres, estar más alegres, sea lo que sea. Otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en el fondo, cuando yo estoy deseando, sea dinero, sea una persona, sea un trabajo, sea una casa, sea lo que sea, uno puede desear desde la paz. Es decir, bueno, a mí me encantaría vivir en una casa más grande, muy bien, pero ¿quién soy yo en base a desear vivir en una casa más grande? ¿Me quita la paz? ¿Creo que voy a ser más feliz de lo que voy a ser ahora? ¿Es más importante para mí esa casa que el amor a Dios? Cuidado, porque esto es muy importante. Ya sabéis que soy gran practicante de la Bhagavad Gita, un libro que me impactó mucho, la autobiografía de un yogui, más devoto que yoga ananda, pocos, ¿no? Y en la Bhagavad Gita ¿qué te están enseñando? Que cualquier cosa que pongas más poder que a Dios, que a la divinidad, es tu destrucción. El apego es la base de todo sufrimiento. Y la esencia del apego se puede manifestar en montón de formas. Pero cuando empieza uno, porque uno no puede sentirse separado del apego. Yo soy el apego. Así que quédate conmigo en el vídeo porque mira, de repente me ha llegado compartiros cómo desapegarnos. Que esto es muy interesante. Al final, lo que ha empezado por algo, ¿a dónde vamos a llegar? Quédate conmigo, ¿vale? No estamos separados del apego. La esencia que hay detrás se puede proyectar en una persona, en un familiar, en una casa, en un trabajo, en lo que sea. Y cuando nos apegamos, bueno, cuando nos apegamos, cuando vivimos la experiencia de apego, mejor dicho, hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos sentimos insatisfechos, insatisfechas, no hay plenitud. Y todo deseo que venga del ego, sí o sí, y todo placer, cuidado, porque esto es muy importante, todo placer subyacentemente va a llevar a un sufrimiento. ¿Por qué? Porque viene provocado por la mente ego. Viene provocado por sentir placer, por sentir placer, sea el placer que sea, da igual. Te aseguro que si, desde dónde sentimos todo ese placer, nos puede traer un sufrimiento. Y lo mismo, un deseo. Un deseo, por ejemplo, estas personas que están siempre ahí con la ley de atracción y proyectando y proyectando y proyectando y proyectando y proyectando y proyectando justo cuando consiguen eso que tanto habían proyectado, se convierte a lo mejor en una pesadilla. ¿Por qué? Porque tú tenías una expectativa de cómo tenía que ser la cosa. Y cuando yo no fue como tú creías que tenía que ser en tu mente, porque como no has dejado el libre albedrío, como no has dejado la voluntad divina, resulta que empiezas a vivir un sufrimiento, tu pesadilla. Podemos crear el cielo, la tierra y el infierno en la tierra. Yo como ya he vivido en el infierno, parte de mi vida, en los infiernos más oscuros, ahora estoy eligiendo mucho el cielo en la tierra. Entonces, ¿cómo liberarse del apego? No se trata de soltar el apego hacia alguien en concreto hacia algo en concreto. Cuando cae una ficha caen muchas fichas detrás. Porque es liberación a todo lo que estés apegado o apegada no te deja ser libre. Y ese es el sufrimiento. Por ejemplo, el tabaco. Mucha gente dice no, yo fumo, no quiero dejar de fumar porque a mí me gusta fumar. Tienes un apego del carajo. En el fondo estás sufriendo cada vez que te enciendes un cigarro o algo muy útil en ti te trae culpa y constantemente hay un sufrimiento leve, una insatisfacción interna constante. Pero cuidado, cuando dejas de fumar con consciencia, sabiendo que es un apego, creces espiritualmente porque te has liberado. Ya no, eso no se apodera de ti, no es tu dueño. Mientras tanto, la nicotina es tu dueña. Esto aplicable también a las personas. Las parejas que viven completamente en apegadas. Yo fui una de ellas. Claro, cada vez que esa persona se iba y no estaba, se generaba en mí muchísimo sufrimiento. en primer lugar porque cuando nos apegamos generamos una ilusión mental creyendo que una persona es de cierta manera como nosotros la imaginamos. Pero resulta que claro, no es, es como es y punto. Lo que hay es lo que es. Pero tú, con tus filtros de los apegos lo ves de una manera y cuando empiezan a caer también los apegos empezamos a ver la verdad. Empezamos a ver lo que siempre ha habido pero no teníamos capacidad de verlo. ¿Y cómo caen los apegos? Pues lo primero es reconocer uno el apego. ¿Qué somos? ¿Y cómo se reconoce? Pues muy sencillo. Si yo estoy poniendo, si yo soy consciente porque esto, claro, este vídeo es para las personas que ya se están trabajando a nivel espiritual, esto no, a mí esto me lo explican hace siete años y digo ¿qué? Perdona, no hubiera entendido nada en absoluto. Si tú sabes que algo te está quitando la paz, no que algo te lo quita porque nadie nos quita ni nos da nada, ¿no? pero algo te perturba y no te deja estar en el estado de paz que es lo natural en nosotros, en el estado divino, en la presencia de Dios, ahí ya somos conscientes de que no estamos viviendo esa experiencia desde una posición sana. una posición sana una posición sana es como por ejemplo los gatos. Ahora tengo un gatito que lo quiero muchísimo Miguel, pero el miércoles que viene si Dios quiere se va con una familia de acogida. Yo podría permitir que el drama se apoderase de mí por el apego que quizás se ha generado, bueno, no se ha generado pero si se hubiera generado o observarlo y ser la observadora de todo eso y diluirlo que ahora os diré cómo. Los gatos nos enseñan, a mí me han enseñado a amar en libertad. Yo no puedo aferrar a un gato. El gato se va a ir y va a volver siempre que quiera y si amáramos así a las personas y a todo en general, los trabajos, sin aferrarnos al mundo de las formas. Estamos en un mundo que es constante cambio. Entonces, ¿cómo podemos aferrarnos a algo en concreto si sabemos que va a cambiar? Entonces, si nos aferramos, cuando cambia que sí o sí va a cambiar, va a haber sufrimiento pero ¿y qué tal si disfrutásemos de cada momento presente como si fuera único y genuino? Por ejemplo, si sintiéramos decirle a alguien te amo, decirlo y punto, no te tienes por qué casar con alguien por decir te amo. Tú lo sientes, si empezáramos a ser todos más genuinos, más genuinos con nuestro momento presente habría mucha más satisfacción, mucha más plenitud y mucha más alegría en todos los seres. Y amásemos, por supuesto, desde la libertad. Está bien que te vayas, está bien que te quedes, está bien tener este trabajo, está bien que ahora me hayan despedido, todo está bien porque lo que es es lo que hay, ni más ni menos. Es una rendición constante a cada momento presente y cada vez que rechazamos ese presente estamos rechazando a Dios porque todo es una creación y una manifestación divina. Entonces, no podemos ser felices si rechazamos. como yo, su ama, hay un yo en mí, pequeño, ha empezado a desprenderse de lo que es el apego y empiezo a sentirme cada día más y más y más liberada del sufrimiento en un porcentaje muy alto. Yo he vivido apegos pero tela porque fui mendiga del amor por la infancia, por lo que fuese, necesitaba ser reconocida, necesitaba ser amada, entonces he vivido experiencias de mucho abandono, de mucho rechazo que me hicieron sufrir mucho en su momento y cuando tuve la última separación con una persona viví un sufrimiento extremo. ¿Por qué? Porque estaba completamente en apegada. Así que ahí comenzó mi gran trabajo espiritual y a comprender porque hay un vídeo de Krishnamurti que os va a explicar exactamente lo que os explico yo porque esta es mi experiencia también, él me lo enseñó, tuve que ver ese vídeo más de 15 veces porque mi mente no era capaz de escuchar una información tan elevada pero cuidado que cuando la escuché la comprendí dije ahora sí, esta va a ser mi misión a cada segundo de mi vida que es lo mismo que sentir de Harit. Si es que al final la esencia es lo mismo Krishnamurti me lo enseñó Eckhart Tolle me lo ha enseñado David Hopkins me lo ha enseñado y lo más importante no es que me lo han enseñado es que lo practico 24 horas al día y ahí está la magia por eso nos liberamos del sufrimiento ¿y cómo se hace esto? Pues por ejemplo yo lo viví así ¿no? De repente estaba aquí esto hace ya casi 3 años y me salía esa energía de ¡ay! lo echo de menos pero que me querían morir ahora ya no lo puedo recordar así porque como no lo siento pero era como se me desgarraba el alma ¿sabéis? como si me faltara una parte de mí pues eso vacío existencial que simplemente el otro me estaba reflejando mi vacío existencial que es muy incómodo es desgarrador es doloroso y tú sabes lo que es porque todos los seres humanos hemos pasado por ahí entonces ahí en ese momento ¡pum! llevaba toda mi atención yo no me sentía separada de ese apego ni me siento separada cuando surge toda mi atención toda mi conciencia pero toda ¿eh? nada de a poquitos no ni a medias y quédate conmigo a eso que estaba ocurriendo en mí y no a los pensamientos porque si no me volvería loca si dejara y solo empezar a observar pensamientos estaría hasta eternamente no, no a lo que yo estaba sintiendo internamente ese pinchazo que se me ponía cuando echaba de menos ese desgarro que me salía y yo lo observaba y lo observaba y lo observaba y lo he observado y lo he observado y cada vez ha ido disolviendo disolviendo entonces cuando sueltas un aparente apego porque no solo hay uno sino es la esencia que se proyecta a lo mejor a lo bestia en una persona ¡fuu! es una liberación tan grande que empiezas a vivir con un desapego increíble en la vida y empiezas a gozar del momento presente sin aferrarte a nada de lo que está sucediendo y si a día de hoy y si a día de hoy no me suele suceder por ejemplo Artax es mi maestro del apego la semana que viene le vamos a operar y me doy cuenta de mi trabajo interior aquí estos son mis testimonios ¿por qué? porque hoy cuando he ido al médico con él al veterinario sangrando en otra ocasión de mi vida hubiera ido súper nerviosa estresada ¿por qué? porque toda mi felicidad estaba puesta en Artax y con esto no estoy diciendo que cuando se vaya no me vaya a doler cuidado porque yo no lo sé y es probable que duela pero no habrá sufrimiento que es muy distinto porque sufrimiento viene de la mente cuando no la permitimos sentir cuando huimos de lo que estamos sintiendo nos resistimos a lo que es y entonces no nos estamos amando el mayor acto de amor y de autoamor y haré un vídeo hablando de cómo generar ese autoamor en primer lugar es aceptar lo que estoy sintiendo en cada momento sin enjuiciarlo es lo que es y punto no es bueno ni es malo entonces hoy cuando me han dicho que lo tienen que operar en otra época hubiera entrado en el drama he notado que me ha salido aquí un pinchacín hacía mucho tiempo que no me salía y ¿y qué he hecho con ese pinchazo? ¿me he resistido? ¿lo he evitado porque parecía incómodo? no en ese momento he observado eso que estaba sintiendo y yo ya estoy dejando ir a hartas aunque hartas le quedarán muchos años conmigo estoy segura estoy segurísima pero ya le estoy dejando ir hacer eso es dejarle ir y no a él sino dejar ir eso que me aferra que se aferra a mi mente yo nunca voy a dejar ir a una persona en concreto o algo en concreto teniendo en cuenta ya casi que los otros ni existen ¿no? entonces es importante que liberemos a las personas mentalmente que dejemos de encarcelarlas y encasillarlas a creer que alguien es de tal manera porque si tú crees que alguien es de tal manera ten por seguro que esa persona no puede evitar hacer ese papel para ti porque tú lo crees y lo que crees ves tú eres la creadora y el creador de toda tu realidad tú eres 100% responsable así que solo tú puedes borrar las memorias que hay en tu mente que hagan que tú veas ¿y cómo lo hago Suama? pues muy sencillo viene un pensamiento esto también lo he practicado mucho yo con esa persona viene un pensamiento de esa persona puede ser negativo puede ser positivo el caso es que lo tienes ahí encasillado sobre todo tiende a ser negativo tendría a ser negativo y en ese momento observaba ese pensamiento y a mí me venía muy bien decir te bendigo con amor y te libero de mi mente lo siento por favor perdóname gracias te amo y sentía lo que sentía oye pues todo eso ha ido haciendo ha ido haciendo hasta que efectivamente sientes un profundo desapego por completo por fin hace ya tiempo por suerte un completo desapego es decir ni fu ni fa es cuando pero no se trata ni fu ni fa desde la mente ni me importa ni no me importa no es ecuanimidad no necesidad de algo en concreto mirad algo que ha ocurrido hoy cuando recibe la noticia que esa casa ya se va a vender ahí ha aparecido un ligero pinchacito pum ahí que me da la lección la vida he amado más la casa que a mi padre en el cielo que a dios que a la divinidad le he dado más poder a esa experiencia que a la propia divinidad en sí así que se me muestra entonces enseguida ha sido una gestión maravillosa como con lo de harta me he permitido sentirlo lo he liberado vamos a pensar que papá dios pues me va a dar algo mejor ni más ni menos uno vuelve otra vez a su centro a la ecuanimidad y es importante cuando uno ya empieza un camino espiritual potente porque este vídeo en realidad va dirigido muchas a esas personas un camino espiritual serio llega un momento en el que no vivimos picos de si nos dan algo ponernos súper felices y si nos lo quitan ponernos tristes estamos bien cuando se materializa en nuestra vida algo aparentemente fantástico o que mi mente quería mucho se recibe como con normalidad ecuanimidad pero también se recibe con normalidad y ecuanimidad cuando desaparece de tu realidad porque en el mundo de las formas aferrarse es absurdo porque va a haber sufrimiento sí o sí así que este es mi mensaje para hoy podríamos sacar una carta podríamos podríamos o no porque no las tengo por aquí a ver dónde están dónde están es que Miguel Miguel que se tumba encima de las cositas el señor Miguel a ver venga saca una carta y corto deja tus comentarios parece un tema muy interesante la verdad una cartita para la comunidad la carta se llama respira si esta mucha gente dice hay los oráculos su ama que no comprendéis la profundidad y la esencia que hay detrás yo estoy todo el rato hablando conmigo misma aquí incluso en este vídeo en todo momento entonces esto también es hablar conmigo misma y es una forma de transmitirme lo que en este momento a mí me viene bien decirme igual que para ti que somos uno así que la carta dice así la paciencia la espera ir despacio el bienestar la meditación la confianza ahora mismo se te está pidiendo que tengas paciencia en todos los ámbitos que se debe hacer cuando se siente prisa reducir la marcha por supuesto medita y confía respira y vuelve a empezar los humanos no podríamos existir sin aire permite que este vital elemento reaprovisione tu cuerpo y tu ser y tu auténtica esencia párate a oler las rosas inhala la luz del sol y libera la oscuridad con tu aliento para que se obren los milagros os amo un montón muchísimo de verdad me fascina ver cómo crece la comunidad me fascina todo lo que empieza a ocurrir y más y más pero nada significa nada y simplemente ocurre y también se puede desvanecer hasta este canal podría desaparecer pero sabéis que yo seguiría siendo que esto entonces no no hasta esta chau Gracias.